Música Hola y bienvenidos a la Bienvenidos a un nuevo video de Avengers aquí en el canal Soy Yo Serrero y en el video de hoy nos toca continuar Con la gran aventura Que es este Marvel Avengers En el caso de hoy, una de las primeras cosas Que vamos a tener que completar Va a ser la misión del Capitán América Se llama, en este caso está en las tierras baldías De Uca, y se llama Resplandor Rojo, es la misión icónica que veis aquí De uno a cuatro jugadores Y obviamente yo voy a buscar completarla con Yo solo, vale, a la resistencia le cuesta coordinar Los movimientos por culpa del ferrocontrol de IMA De las comunicaciones mundiales, la comandante Hill pide Al Capitán América que destruye la estación principal de satélites De IMA, así que vamos allá Y vamos a ver que tal En este caso funciona todo esto Ya os digo que es una misión que me parece bastante interesante Seguro que descubrimos nuevas cosas Así que vamos a ver que pasa Comandante Hill, IMA lleva mucho tiempo difundiendo mentiras sobre la resistencia Eso tiene que acabar Es hora de cambiar sus tóxicas mentiras por la verdad Pero su conjunto de satélites es inmenso Mientras esa red siga en pie, controlarán la información Jarvis ha identificado varias estaciones de satélites que controlan sus comunicaciones Ya veo por dónde vas Si logramos eliminar una, su red se vendrá abajo Al menos por unas horas Podríamos enviar mensajes a toda la resistencia Temporalmente Así que habrá que aprovechar cada palabra que digamos No tenemos armas lo bastante fuertes como para destruir un satélite ¿Qué hacemos? El satélite está conectado a la Tierra mediante un enorme ascensor espacial Subiremos por ahí Vale Vamos a ver un momentito aquí Vamos a ver, estamos en nivel 23 Tenemos potencia 40 Yo creo que vamos bastante, bastante bien De todos modos os voy a enseñar un poco el equipamiento que llevo A la hora de empezar la misión Esto aquí está bastante top Llevo varios agendarios de estos Pero es lo que digo, realmente la potencia y el nivel es algo que tenemos que ir aumentando poco a poco Y al final pues es una de las cosas que más me ha gustado de este juego Realmente el poder permitirte subir a los personajes a tope Creo que es un punto muy a favor del juego Y es algo que a mí me gusta bastante El tema de levear, entrenar a los personajes que son muy muy top Y sabes que a la vez más personajes viadas La cosa puede estar muy interesante Tengo muchas ganas de ver al Trapamu en el Espide Y la verdad que creo que puede ser de los más interesantes de todos Pero bueno, ya veremos Vale, parece que estamos llegando al destino Mientras los Avengers se preparan lo que digo Resplando Rojo, una de las misiones icónicas del personaje Es lo que voy a centrarme en los vídeos de los siguientes días Empezamos con una del Capi Es la que más me habéis pedido Ya sabéis que os lo pregunté a varios y demás Y bueno, pues al final vosotros sois los que vais diciendo algunas cosas de esta guía A esta guía realmente aún le queda bastante Nos quedan muchas cosas por hacer del juego También habré luego guías de personajes para cuando los tengáis a tope De builds, configuraciones, mis consejos y demás Pero sobre todo ahora lo que toca es disfrutar de estas aventuras Entiendo que sabes dónde encontrar códigos Jarvis ha investigado El comandante de una base de IMA cercana los tiene Así que vamos a visitarlo Pues nada, parece que los Avengers llegan a las guerras o aldeas de Ulta Y ha llegado el momento de colarnos en la instalación de IMA para poder llegar al satélite Vamos al lío Me encanta el Capi Vale, vamos a por los códigos de lanzamiento Vale, parece que hay varios objetivos secundarios Así que vamos por aquí a lo fácil Debería poner el cofre con equipo cerca ¿Cómo te va acá? Bien, genial Vamos a acabar primero con las patetas Muy bien Vamos a romper esto Y parece que está dentro Vale, esto es solo con un personaje Ok Vamos allá Venimos por aquí Saltamos Hay otro cofre Perfecto, vamos a mantener y lo cogemos Perfecto Vale, unidades, huru y un profesor Vamos a activar esto Vale Consejo De aquí Saltamos aquí inmediatamente Vamos a golpear Este aquí Muy bien Y nos quedan los dos de aquí abajo ¿Vale? Tenemos por aquí un lado Aquí estoy en otros Yo no tengo aparecido a verlo por aquí No se me preocupa Ya está abierto Nos abrirá esta puerta aquí abajo Y podemos coger otro cofre Allanamiento Bueno, trofeo conseguido Ahí, like a vos Madre mía Vamos a pull Bien, tiene un cofre dorado Ojo, aquí puede haber cremita Vamos a ver Vale, un buen cómic Hola Vamos consiguiendo poco más cómics Ya sabéis que pueden ser repetidos o no Pero bueno Siempre bien Y ahora sí Vamos a acabar con los nidos Vamos Vale Este de aquí arriba No podemos saber que tenemos un personaje como Hulk y demás Así que Vamos a improvisar Vale En aquella plataforma parece que hay algo Debería haber un cofre con recursos especiales cerca Vale Hay que encontrar la manera de subir ahí arriba Pero primero Parece que hay varios encima Vamos a ir por aquí Crees bien Vale Esto debería ser como un personaje super ágil O sea, con Capi creo que no podemos Vamos a por los de Yellow primero Los de Javadis que nos puede cogerar Nos la pueden llegar un poquito Así que vamos a evitar Ahí Oh no ¿Qué es eso? Vamos a tener que dar la vuelta por aquí, ¿no? Supongo, a ver, uno Capi, necesitamos esos códigos Quitamos un cofrecito más Vamos a por él Y lo cogemos Vamos a intentar A ver, al de allí, es que es lo que digo Yo creo que ni por aquí llegamos, ¿no? Ni por aquí Creo que ni de coña Vale, vamos a continuar avanzando A ver, por ahí tenemos otro cofre que no podemos Así que vamos a ir hacia aquí A ver, por aquí Y a ver qué encontramos Con el Capitán América Doándolo todo Supongo que el grandote es el comandante El de la zona central, sí Captemos su atención Esto es una pantalla de hackeo, así que no deberíamos de poder ahora La armadura de la arma Así que nosotros vamos a por la armadura de takema Que bueno, parece un enemigo fuerte, puede dar resultados algunos mismos buenos Así que bueno, vamos a ello Vamos a ver por si acaso vamos con la torreta, acabamos con ella hay que tener cuidado por aqui porque lo que quiero puede haber de todo de todo modo lo que digo estas misiones individuales me gusta porque la historia que nos transmiten es interesante un bar de comunicaciones de IMA nunca fue de cantidad torreta afuera, muy bien y vamos al otro lado es de esperar una fuerte resistencia en el centro de transporte típico de IMA hay que decirlo, vale, vamos a ir por aqui ya, vamos a hacer esto y lo que vamos a hacer es venir a por los cofres asi que, ya sabéis, saltamos por aqui esto con otros personajes, ya sabéis que podéis repetir luego la misión con otros personajes y mas pues bueno, será la opción para conseguir todos los cofres vale realmente, no importa para quien por quien es lo que os he visto los comics, como saben si hayan aleatorios es muy facil y al final, pues bueno, basicamente como vais a tener que jugar y jugar y jugar para subir a tope todos los personajes vamos a hacerlo mas que sobra de todos modos, aqui ya sabéis, hay que buscar la... el completar todo aqui a tope asi que vamos a buscar completar la misión del Cap para avanzar un poco con lo que es los desafios de esta fase con el Capitán por aqui vemos nuevos enemigos en las torretas, cuidado con las torretas, ojo y como podéis ver, pues son bastante, bastante peligrosas y hay que reventarlas primero lo primero de las torretas, vale venimos por aqui, reventamos una torreta activamos el peazo de laser que tiene esta y ahi va, ahi voy de lleno ahi, ya me tomo ya vale, entonces un poquito nos estamos listos, empezamos, vale venimos por aqui, ya sabéis, empezamos a salir vale, nuevo nivel, eso es bueno, hemos subido a nivel a ver, realmente también con estas misiones es lo que digo, a ver intenten subir, entrenar a dos personajes y eso también es muy bueno, el Capitán poco a poco pues lo voy mejorando, ahora mismo creo que son dos personajes con mas nivel, ojo bueno, estoy sacado, pero espero vale perfecto vale, pues estos ya están derrotados vamos a ver por aqui, eh, obviamente no podemos nada, pero aqui si que podemos venir y coger estos vale, perfecto parece que hay alguien al quien podemos liberar, asi que vamos a liberarlo torreta numero uno, fuera torreta numero uno, fuera también aqui tenemos esto aqui aqui hay otra torreta, pues vamos perfecto ahi va, ahi va abajo abajo no aqui esta perfecto va y aqui esta el objetivo a liberar, asi que vamos a liberar a este pobre inhumano uno uno menos me encanta y bueno, Steve Rogers liberando inhumanos la he acabado Theo, haz tu magia ya estas a salvo si había hecho su magia, pues nos toca a nosotros venir aqui, y adentrarnos en esta especie una vez pueda entrar ima tratar de expulsarle asi que tendreis que mantener alejadas a sus fuerzas cuantos mas nodos mejor seguid asi posiciones de flanqueo no sabéis tenemos tres vale, y a ver el flan aqui que veo es que parece que hay uno que esta arriba no? si no es lobo lo tenemos aqui arriba y habrá que subir fuerza ah los del hielo son un problema ojo vamos a reventarlos primero ima controla otro nodo tratan de expulsar a Yardis vamos a centrarnos en los nodos de abajo porque por lo visto si lo estuviera arriba va a estar un poco mas complicado vamos a venir por aqui y vamos a controlar esto a ver si continuimos, vale tenemos que estuviera arriba por el otro pero es lo que veo, esta complicado yo creo que mientras controlemos dos va Iron Man la ha defendido bien vale C esta arriba pues podriamos intentar subir por aqui plan locura y capturarlo justo después de reventar esa bonita torreta como será vamos a pillar tambien C y ahora gana un poco esto ahi esta los unos y ceros que escupe parecen prometedores pero tenemos que seguir manteniendo el control del hielo el hielo de blue queen por aqui lo vamos a pull aqui es el momento perfecto para que seis la habilidad y os encarguen vale quieren ver lo primero que voy a quitar a estos que son un poquito mas peligrosos ahi esta llevamos un buen nivel de pirateo no deberia ser un problema pero lo que digo nosotros vamos a bajar por aqui vamos a editar el capture lo saben ya que se han portado bien pero bueno vamos a editar que pille en P vale me encanta vamos a un buen nivel de pirateo a ver las cosas como son estamos pillando mucho equipo eso tambien me interesar ahora a ver a ver si lo van a recuperar pues vale vamos a por B nosotros tenemos unos 84 asi que vamos bien tengo de todo no se lo que acabo de pillar pero nuevo trofeo me encanta a pulpo a pulpo a pulpo osea de coger recursos supongo algo de esto no? ahi esta oi los trofeos en un gameplay señores no vamos radios galaxial esta dentro de la nutricional al palo que se vuelve a decirlo seria guay asi en plan un juego asi muy larguito ya esta vale parece que los enemigos han desaparecido asi que vamos a hacer una cosa antes de entrar en este bonito ascensor y activarlo vamos un momentito a mirar el equipamiento vamos a subir a 40 vale literalmente tampoco hemos subido mucho pero bueno algo se nota vamos a venir habilidades y voy a continuar mejorando al capitán voy a meterle en este caso voy a venir especialidad y voy a pillar la de esta la de especiación ahí esta vamos a poner muy bien daño impacto vale perfecto pues ya esta estamos a full vamos a continuar ok pues vamos a ver vamos a continuar vamos a ir por aqui ya he mirado el inventario realmente me he quedado igual como habéis visto pero no pasa nada nosotros vamos a ver que pasa con este ascensor que parece que nos vamos muy arriba no? wow se supone que nos va a llevar al satélite osea vamos a ir desde tierra hasta aqui hasta el satélite este viaje va a ser un poco movido no? agarraos bien que pasadas no sabemos que clase de defensas tiene este satélite entramos iniciamos el proceso de autodestrucción y salimos a toda leche esta claro? cristalino como misión tengo que decir que me mola eh aparte fijaos que guapo que queda la verdad que graficamente el juego me ha gustado bastante me parece muy divertido muy entretenido y lo que digo es que la gente que a lo mejor lo critica es porque como que dice que se hacen repetitivos y demás no se yo a las misiones si que veo una variedad osea luego esta lo que diga a mi que es obviamente que vamos a usar desde el video pues tampoco van a ir pero es que falta contenido van a ir avanzando con el juego van a ir sacando cositas asi que creo que es muy pronto para surgar un juego porque según mucha gente haya poco contenido ya estoy viendo todas las misiones que he subido y aun me falta un montón de cosas osea es que mmmmm yo creo que hay mucho hate porque esperaban un mar del spiron el mar del spiderman es un juego que a mi por ejemplo creo que me ha gustado mas que este vale en plan el mar del spiderman lo que digo es un juegazo eh es un juego que la historia era muy bestia y el desarrollo del personaje que es lo que quizas para mi gana este es porque solo es un superhéroe aquí tenemos un grupo de superhéroes es completamente diferente y creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta pero bueno nosotros vamos al lio vamos a ver que ocurre aquí ya sabéis sobrecarga espacial estamos aquí dándolo todo vale esta lleno no? que guapo chaval una estación espacial además me encanta esta a mi me flipado lo digo en el dios en cuanto elimines el satélite enviaremos un mensaje con el máximo alcance posible nooo estos son mi perdición lo digo en serio vale vale a ver esto se supone que hay que reventar vale que reventa dejando un poco a los enemigos hay que reventar estas cosas no? vale aquí esta ojo con los francotiradores ya estamos estáis parando en el dios no hay una tienda ya no? osea de arriba vale vamos por el vale vamos a sacar esto ahora que parece que no hay nadie ahí lo tenemos y ahora si que si vamos a reventarlo vale se supone que hay que reventarlo vale ya esta crentado Fagi van a aparecer mas enemigos vamos a por ellos me encanta cuando se pone todo ahí de color y tal vez el diario de lo que esta tomado por este cuidadito con los enemigos eh ojo que esto es lo que ellos pegan fuertísimo vale vamos allá parece que la espalda ya esta vamos a venir por aquí y vamos a abrir el otro venimos por aquí vamos a tirar de esto y ya sabéis a reventarlo estamos en una estación espacial aquí dándolo todo lo saben ya que están perdidos tenemos un cult ellos no tienen un cult vale ostras bueno estos ya sabéis que son de los que mas rabia pueden dar enemigos muy poderosos y pueden liarnosla muy fácil vamos a intentar quitarnos rápido a los adaptoides porque son muy bestias ya lo sabéis lo que digo si se nos juntan los dos tipos de enemigos eh pues una insta kill muy fácil veaos que cuidadito con estos enemigos cuando se juntan porque son una verdadera destrucción vamos allá vamos a intentar quitarnoslos un poquito desde la distancia lo que digo los adaptores los adeptos intentad debilitarnos todo lo que podáis con el escudo a distancia podríais hacer mucho daño sin que por ejemplo nos claven el rayito vale ahí esta vale esta ya a golpe de caramelo vamos allá perfecto bueno nosotros tenemos un cult perfecto vale creo que no van a parar de salir enemigos así que vamos a ser listos damos esto vamos a abrir y ahora pues vamos a reventar esto como si no hubiera un mañana ya sabéis estamos aquí con la piso como abrimida público abrimida ahí joder esto tiene pinta que va a petar eh vale nuevo nivel esto es bueno y esto como que va a explotarnos pues vamos a pirarnos de aquí literalmente ya vamos allá pulsa el interruptor y se abre esto dispara un segundo y aquí el otro nosotros no os piramos antes de que esto reviente porque ya os digo que no me fiaría yo mucho de estas instalaciones vamos allá me he dejado a mis compañeros avengers así que aquí está el final de los aviones que no que broma que lo hemos conseguido madre mía misión completada resplandor rojo ha estado muy guay me ha molado esta última parte lo que digo llegar a un satélite de IMA para destruir las comunicaciones y vamos a ver como continúa a ver si hay alguna otra comunicación alguna cinemática porque me ha molado bastante lo que digo ha estado bastante bastante top vale recompensas protección de patriota y el equipo vamos a ver que tal está muy interesante como avanzando la trama de juego ahí está suplemento de refuerzo peso ligero o sea nos han dado cositas interesantes y bueno 5 estrellas 100% chavales a todos los que estáis ahí fuera resistiendo la tiranía de IMA a los que estáis asustados o no sabéis a quién acudir los avengers hemos vuelto y no volveremos a decepcionaros vale pues nada los avengers han vuelto ya lo habéis visto está bastante bastante top vamos a aprovechar un momentito para volver a el a la nave de los avengers vale y así pues aprovechamos para que analicemos un poquito más del capi y demás ahora de lo que digo tendremos una nueva fase de misiones desbloqueadas así que vamos un poquito a observar qué es lo que tendríais que hacer para aumentar todavía más el tema de la fase 2 del personaje del héroe ya sabéis que completar las misiones icónicas es uno de nuestros objetivos ahora mismo en esta guía y bueno voy a explicaros un poquito del capi que hay que hacer vale normalmente esta la segunda fase suele ser fácil venciendo enemigos y tal lo vamos a ir haciendo no voy a gastar vídeos para ello porque creo que realmente es algo que todos podemos hacer de manera sencilla jugando y lo vamos a terminar haciendo leveando y demás normalmente tiene que ver con hacer daño con algunas habilidades del personaje o incluso con conseguir puntos para alguna facción determinada ahora veremos en qué se centran los desafíos de la fase 2 del capi ya sabéis que si habéis seguido la guía hasta ahora ya teníamos en medio de la historia completé una a modo de Iron Man vale y aquí estamos pues un poco lo que digo con las clásicas vale aquí tenemos todo muy bien vamos a venir un poquito tenemos un punto de habilidad que en este caso voy a invertir vale voy a venir de nuevo a maestría y a ver es que la de combate me interesa esta aquí vale vale sí dominio de cuerpo a cuerpo aumenta la velocidad de carga de habilidades heroicas aumenta un 15 de daño de ataques críticos daños de ataques críticos un 15 de lanzamiento por saires no yo creo que esta me interesa conforme esta vale lo tenemos así más o menos poco a poco voy desbloqueando las habilidades vamos un momentito aquí por lo que digo a ver si hay algo de mejoría vale pues 42 de potencia y el capi se está poniendo literalmente las botas así que me parece interesantísimo el que aumente su potencia ya sabéis que el máximo es 150 pero básicamente sería 130 en equipamiento es lo máximo vale pero luego el resto lo tenemos que conseguir mediante el artefacto principal vale el artefacto principal es la clave para llegar ahí así que hay que tenerlo muy muy en cuenta vamos a venir un momentito por aquí voy a deshacerme todo esto que no use vale porque si no ya sabéis que luego se acumula y bueno un poquito ahora vamos a centrarnos en ver las misiones que nos faltan vale yo creo que borrar esto aquí tengo bastante todo muy bien vamos a venir a objetivos y lo que digo la fase 2 del Capitán América vamos a ver parece que el capi tiene 3 fases concretamente vale Iron Man yo la he completado no era muy complicada lo que digo ya sabéis que hicimos la armadura y luego pues bueno lo otro era conseguir puntitos y demás de Miss Marvel voy por la fase 2 y parece que esto ya es el otro 50% pero aquí con el capi sí que parece que tenemos más cosas vale parece que tenemos que lanzar gritos de reunión bloquear ataques con escudo ganar experiencia de shelter completar tareas y experiencia de los inhumanos esto es para un objeto cosmético así que es bastante bastante sencillo y el resto pues la verdad que no lo veo difícil creo que el Capitán tendrá una fase 3 así que si la tiene ahora en otro de los vídeos os lo explicaré de momento hemos completado la fase 1 vale ha sido sencillo esto como podéis ver es básicamente lanzar gritos de unión para usar el simulador de harm vale para hacer la mitad de cosas y bloquear ataques con escudo es bastante sencillo así que realmente no creo que sea nada que en este caso nos cueste así que ya sabéis fase 2 bastante sencilla objetivos globales de reunión sencillos y es lo que voy a hacer fuera de cámaras porque realmente es jugar con el Capitán América y poco más así que espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya molado esta vídeo guía como siempre en vuestras manos está cuál será el siguiente héroe que aparecerá en esta vídeo guía ya sabéis vosotros podéis decidir cuál es la siguiente quest que queréis ver podéis ver la de Viuda Negra la de Thor o la de Hulk así que decídmelo en comentarios y decidiréis el siguiente vídeo de esta vídeo guía ¡HASTA LA PRÓXIMA! ¡HASTA LA PRÓXIMA! ¡HASTA LA PRÓXIMA! ¡HASTA LA PRÓXIMA! ¡HASTA LA PRÓXIMA!